El divorcio por sí mismo no es lo que hoy importa, sino que cuando nosotros hoy presentamos un divorcio, nosotros de manera conjunta, se llama convenio regulador, o si lo presento yo sola, es una propuesta de convenio. Tenemos todos los efectos patrimoniales y no patrimoniales que tiene nuestro rol como ex-cónyuges. Por ejemplo, la obligación alimentaria entre cónyuges se extingue. Esto, en el divorcio administrativo, no va a poder suceder. ¿Por qué cuento que no va a poder suceder? Porque puede ser que yo tenga una relación asimétrica con vos, o cualquier pareja, y vos me digas, che, vamos a ir a firmar unas cosas sin que yo sepa. El conocimiento, esto del mito de las cabanas de Platón, uno empieza a conocer sus derechos generalmente cuando los requiere. A mí me parece, o a nosotros como colegio nos parece que primero se sale del foro de la especialidad, que es algo tan ganado por Argentina a través de convenciones. Para mí no sería constitucional, sería anticonvencional, básicamente un divorcio administrativo, que nos juegan con esto de lo barato que nos va a salir cuando hoy Entre Ríos tiene una ley de honorarios donde uno se regula a un jurista, se puede resolver. Nos parece que además nuestro articulado habla de la ley procesal, habla de la autocomposición. Familia es una justicia distinta a un accidente de auto. ¿Existe posibilidad de que alguien que no tenga dinero poderse va a dar ante un trámite de divorcio? Sí, primero nosotros tenemos un rol del Ministerio Público, que es la Defensoría, como comúnmente sabe la gente, que también lo podrían hacer si no tuviesen posibilidad. Así como hacen alimentos, también si vos demostrás no tener una capacidad, el colegio sabe perfectamente que esos lugares hoy están siendo ocupados. Es decir, que la gente no se queda sin la libertad o el derecho de divorciarse, como también una nueva forma de constituir su familia, no se quedaría sin ese espacio. Simplemente la Defensoría con un gran criterio lo que intenta es que vos expliques o expreses o pruebes sumariamente que no tenés los bienes para poder divorciarte. Pero también hablo de algo real. Los abogados no, o sea, creo yo y me parece muy sensato saber que cualquiera debe conocer seguramente un abogado, vos podés plantearlos desde el inicio. Estas cuestiones que se tornan como ningún abogado va a decir, bueno, mirá, es tanto, 10 días y te ejecuto. No, generalmente uno tiene un vínculo, más en familia. Para nosotros es un trasfondo, bueno, un poco sin querer llegar a las cuestiones más políticas, pero evidentemente siguiendo con esta línea de arrasar montón de derechos que en realidad se ganaron y esto hay que sostenerlo, el lugar que tenemos de vanguardia en el reconocimiento de derechos. Vos lo que arrasás, y lo dijiste vos, Fernando, recién, es a los más vulnerables. Nosotros estamos laburando en lo que es la hipervulnerabilidad, la suma de las vulnerabilidades, no es lo mismo un divorcio de una mujer, que necesita el alimento después de la ruptura porque tiene un problema de salud, porque es víctima de género, porque tiene una discapacidad. Millones de situaciones reales que existen, que para nosotros volvemos a sostener en arrasar derechos con la venta de que es más barato. Claramente, volvemos a lo mismo. No, los abogados cobramos por nuestro trabajo, cobramos, pero hay un montón de formas de solucionar esto, que es lo que a mí también me parece como colegio llevar a la sociedad, decirle, che, muchachos, acá es importante sentarnos a ver qué se pierde, que generalmente en esto no se escucha a los que más necesitan. Hoy uno lo puede hasta ver que te dicen, che, yo armé todo el proyecto, el convenio, y firmámelo. Esto las mujeres la viven pasando. Yo escucho mucho, y tengo mayoría de las clientes mujeres, y uno puede ahí ver que esto pasa, imaginémonos cuando tengamos una ley que así lo cree, sumado a que creo yo de que no va a ser una ley constitucional, que también corremos ese riesgo a posteriori.